Muy bien, Don Rogenio, Rogenio no, Rodrino, chicha me confundo Me equivoco con... Don Rodriguito, Don Rodriguito Espinosa y Doña Carmita Calapi A nuestros flamantes contratantes, vamos a pegarnos el Huaycu Patata Hola, para que baile Don Rodrigo Muy bien, estamos listos y dispuestos para ponerle a bailar y a gozar Alex Joel Andy, en los segundos pianos vamos a poner el sentimiento y sabor Dice Levante la manito, levante la manito, levante la manito Arriba, 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 arriba Para mis amigos de Kichuqui ¿Dónde estamos Kichuqui? Levante las manos Sí, sí, sí A la gente de Espejo, a la gente de Espejo, ¿dónde estamos la gente de Espejo? A la gente de Ilumán, ¿dónde estamos Ilumán? Levanten las manitos, y saben lo que traigo, y saben lo que traigo Chicha poste, como chicha poste, para bailar y gozar Sí, 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 sí ¡Don Rogenio! ¡Rogenio! ¡Con eso es la gente más alegre! ¡Vamos bailando, vamos gozando! Y mata pa' San Paloma Y mata pa' San Paloma ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Dónde está la gente de Pazanegre? ¿Dónde está la gente de San Ruque? ¿Dónde está la gente de San Ruque? ¡Qué bonito, qué bonito! A la gente de la radio Ilumán ¿Dónde está Jaimito? ¡Jaimito Díaz! ¡Chupa, mi brother! ¡Pazan, cana, winnipi, cana, di! ¡Maki, cona, tal, cune, can! ¡Chay, concho, carcá, di, wangí, ay, carajo! Y mata pa' San Paloma ¡Cana, winnipi, cana, di! ¡Maki, cona, tal, cune, can! ¡Chay, concho, carcá, di, wangí, ay, carajo! ¡Oyeme! Y mata pa' San Paloma ¡Cana, winnipi, cana, di! ¡Maki, cona, tal, cune, can! ¡Chay, concho, carcá, di, wangí, ay, carajo! Y mata pa' San Paloma ¡Cana, winnipi, cana, di! ¡Maki, cona, tal, cune, can! ¡Chay, concho, carcá, di, wangí, ay, carajo! ¿De dónde estamos la gente de Kichuqui? Levanten las manos A la gente de Espejo Para mis amigos de Gordavalo ¡Kichuqui! ¿Dónde estamos? Arraque A la gente de... La compañía Iluman A Gato Y mata pa' San Palomar, carabuñi chicaraní Maqui con ata' Kunikan, chay gucho carcán y huangí de Caracú Y mata pa' San Palomar, carabuñi chicaraní Maqui con ata' Kunikan, chay gucho carcán y huangí de Caracú ¿Dónde está Don Rodrigo? Rodriguito Espinoza Y Carmita Calapi A los señores contratantes A la gente de Santiago de Chile Residente de Santiago de Chile Y mata pa' San Palomar, carabuñi chicaraní Maqui con ata' Kunikan, chay gucho carcán y huangí de Caracú Y mata pa' San Palomar, carabuñi chicaraní Maqui con ata' Kunikan, chay gucho carcán y huangí de Caracú Y que vivan los ecuatorianos de corazón Y mata pa' San Palomar, carabuñi chicaraní Maqui con ata' Kunikan, chay gucho carcán y huangí de Caracú Y mata pa' San Palomar, carabuñi chicaraní Maqui con ata' Kunikan, chay gucho carcán y huangí de Caracú Que bonito, que bonito ¿Dónde estamos residentes en Chile? Levante las manos residentes de Chile A la gente residentes en Colombia, Bogotá Y levante las manos, orgullosamente ecuatorianos de corazón Levante las manos, orgullosamente ecuatorianos hasta las... ¡Huevas! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, Rodrigo! ¿Dónde está Rodriguito? ¡Espinosa! ¡Suscríbete! Y mata pa' San Palomar, carabuñi chicaraní Maqui con ata' Kunikan, chay gucho carcán y huangí de Caracú Y mata pa' San Palomar, carabuñi chicaraní Maqui con ata' Kunikan, chay gucho carcán y huangí de Caracú ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¿Dónde estamos la gente? ¿Dónde estamos la gente? ¡Levanten las manos! ¡Solamente los varones! ¡Selláname! 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 ¿Dónde estás solamente varones? ¡Selláname! ¡Selláname! ¡A tu amigo! ¡A tu pana! ¡A tu mijín! ¡Que siempre cuando se chupa! ¡Hay que llevarle cargando! ¡Selláname! ¡Selláname! ¡Selláname a tu pana! ¡A tu mijín! ¡A tu yunta! ¡Que siempre cuando se chupa! ¡Hay que llevarle cargando! ¡Ahora mujeres! ¡Mujeres! ¡Selláname mujercita! ¡A tu mijina! ¡A tu amiga! ¡Que siempre cuando se chupa! ¡Llora! 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 ¡Por el mozo! ¡Delante de su marido! ¡Jeje! ¡Selláname! ¡Vamos! ¡Alex Joel! ¡Chico Andy! Rodrigo Espinosa y Carmita Calapi ¡A los llamantes contratantes! ¡Zum! 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 Cállate voy a tu pareja, su papá me quiere coispa, chamo que mangane huaque ¿Dónde estás, Jaimito? ¡Jaimito Díaz! ¡Súper! Cállate voy a tu pareja, su papá me quiere coispa, chamo que 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 mangane huaque Cállate voy a tu pareja, su papá me quiere coispa, chamo que me quiere coispa, chamo que me quiere coispa, chamo que mangane huaque Cállate voy a tu pareja, su papá me quiere coispa, chamo que mangane huaque Cállate voy a tu pareja, su papá me quiere coispa, chamo que mangane huaque A las mujeres que no le hace falta tener un varón para ser felices A las mujeres que nunca se van a engañar, a las que van a ser solteras hasta las cuevas ¡Muy bien! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Cumbaco la espalda y huarca, pangal y maripa y huarca, chucuta la espalda y huarca, chucuta la espalda y huarca, chucuta la espalda y huarca. ¡Cumbaco la espalda y huarca, chucuta 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 la espal Oiganme mujeresitas, si así como bailan Que cocinaran, que lavaran, que plancharan Haz el cocolón, no me lo comieran Oiganme mujeresitas, si así como bailan Oiganme mujeresitas, si así como bailan Oiganme mujeresitas, si así como bailan Y lo disfruten Oiganme mujeresitas, si así como bailan 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 ¡Ahora está la gente de San Roque! ¡Ahora está San Roque! ¡Por Dios, házame la mano! ¡Ahora está San Roque! ¡Ahora está San Roque! ¡La gente de Espejo! ¡Ahora está Espejo! ¡Ahora está Espejo! ¡Ahora está San Roque! 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 Y comienza Volvemos Damos paso A que los varones visiten el baño Damos paso